Aguantarán las rocas, rocas, el frío asteroide Las algas costarán el respiro necesario Enemigos nuestras franzas no deshacerán Y el coper da mano, Max te detendrá Armaturs integrador, viene el enemigo a quitarte tu tierra y la de tu amigo Generaciones de tu familia cultivaron esas tierras Que vienen a reclamarse esos monstruos de cuatro piernas Pieza la batalla, soy el último bastión Los que muráis con honor, iréis a desintegración Aguantarán las rocas, rocas, el frío asteroide Las algas nos darán el respiro necesario Enemigos nuestras franzas no deshacerán Escopeta a mano, Max te detendrá Determinación, sangre y honor Esas bestias no podrán, defenderemos Nuestra nación anda en nada Atrás anda en nada Caen esos cabrones Sangre azul, la arabaña Enteros nuestros pelijones ¡Ey! 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 Aguantarán las rocas, rocas, el frío asteroide Las algas nos darán el respiro necesario, enemigos nuestras almas no deshaciarán, escopeta en mano. Oh, 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 oh. Estaremos preparados para nuevas embestidas de esos errores.